Todo, ok, vamos con la gente de Sabempe, vamos Mi nombre es Carlos Luis León Brando, yo soy trabajador de Sabempe La inversión es Sabempe y mi número de cédula es 4352252 Mi problemática es la de mi compañero de trabajo, es la siguiente Queremos que nos resuelvan un problema de prestaciones Porque aparentemente nos están maltratando pues Con el pago de dicha, de dichos pagos Y no queremos que nos malogren de esa manera Queremos por estos medios y gracias a la ayuda del presidente Nicolás Maduro Moro A ver de que manera nos resuelven este problema Está aquí el Ministerio del Trabajo, puede popular para el trabajo